Por favor, prenda su micrófono. Perfecto. Muy buenas noches, queridos amigos, colegas, profesionales de las diferentes instituciones de salud que en esta noche nos acompañan. Realmente en este marco de nuestro Seminario Internacional de Enfermería en tiempos actuales y hoy con el tema Atención de Enfermería en tiempos de COVID-19. Fíjense que para hoy día tenemos, como nos dijo Gabriel, tenemos una ponente de lujo, realmente de lujo y me placer presentar en esta oportunidad a la doctora María del Carmen Ruiz Barbosa, enfermera como cada una de nosotras aquí en esta sala virtual. Tengo que mencionar toda la experiencia laboral que ella ha seguido, pero solamente voy a mencionar cosas así puntuales. Un resumen, ella es enfermera, licenciada en Antropología Social y Cultural, tiene una maestría en Salud Pública y Gestión Sanitaria en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Asimismo, una maestría en Innovación e Investigación en Cuidados en la Universidad de Cádiz. También un diploma en Estadística aplicada a la Epidemiología en la Universidad de París. También tiene un certificado de aptitud a la demografía en la Universidad Sorbona de París. La experiencia asistencial como enfermera familiar y comunitaria y enfermera del trabajo, pues a ella la empoderan para justamente darnos toda esa experiencia que nosotros necesitamos recibir para empoderar también nuestros cuidados. Miren, también tiene una experiencia en gestión de cuidados en atención primaria de salud y gestión de formación e investigación en el hospital universitario. También tiene una amplia experiencia docente en formación de grado, posgrado y continuada. Actualmente ella es enfermera referente de la Unidad de Promoción y Apoyo a la Investigación del Colegio de Enfermería de Cádiz. Qué más decir que en esta oportunidad me plaza en presentar a la doctora María del Carmen Ruiz Barbosa, quien tomará la plataforma con un tema muy especial a quien la estábamos esperando. Doctora, muy buenas noches. Doctora María Teresa, antes de pasar con la presentación de esta noche que estamos seguros que va a ser excelente, queremos mencionar a los participantes que a medida que vaya pasando el seminario, este tema, pueden ir dejando las preguntas en el chat de la plataforma, porque al final tendremos un espacio de preguntas. Ahora sí, doctora Carmen, adelante. Bueno, pues, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas conectadas desde Perú, a mis colegas, a mis compañeros y compañeras enfermeras y enfermeros de Perú, y también buenas noches a las personas que esta noche me acompañan desde Cádiz, que sé que hay algunas personas que están conectadas a estas horas de la madrugada para la presentación. Doctora María Teresa, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias. Suena bonito en sus palabras el recorrido, sobre todo. Es una cuestión de año, pero es bonito como lo cuenta. Muchas gracias, muy amable. En primer lugar y sobre todo agradecer a la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana Unión el honor de participar en este magnífico programa. Y también al Colegio de Enfermería de Cádiz, y especialmente a su presidente, a Rafael Campos, por la oportunidad y la confianza en mí para llevar a cabo esta intervención de hoy. Porque desde que nos invitaron desde esa universidad, de esa magnífica Universidad de Perú, de la Escuela de Postgrado, a participar en estas conferencias, desde el Colegio de Enfermería, y particularmente el presidente Rafael Campos y Juan Luis García, el que intervino hace unas semanas, y otras personas del equipo del colegio, pues hemos estado ilusionados, le hemos puesto ilusión, porque nos ha parecido un reto y muy interesante poder compartir con los colegas y las colegas de Perú nuestra perspectiva y nuestra experiencia en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo a nivel mundial. Nosotros, ¿qué nos hemos propuesto con esta intervención de hoy? Pues hemos visto la oportunidad de compartir, de analizar y de reflexionar conjuntamente con vosotros, a algún lado y a otro del Atlántico, pues algunos aspectos de la gestión enfermera que han podido ser clave en los servicios sanitarios, que lo son normalmente, pero que en una pandemia todavía especialmente más, y bueno, también algunos que han percibido, algunos aspectos claves que han percibido las enfermeras asistenciales y las enfermeras gestoras, y también algunas áreas de mejora, oportunidades y retos en relación a la pandemia, pero también en relación a la gestión y a la profesión en el futuro. Con esta intervención de hoy, gestión de enfermería en COVID, o en la pandemia, o en estos tiempos difíciles, pues esta intervención se ha nutrido de diferentes elementos y fuentes. Se ha hecho una búsqueda bibliográfica que se ha producido en alguna base de datos de enfermeros, de salud pública, de organismos internacionales, también una exploración en nuestro entorno, pues hemos preguntado, hemos visto, bueno, qué se ha hecho, qué ha habido, cuáles son los temas que más ha preocupado, o qué más han requerido más atención, o los puntos débiles, los puntos fuertes, tanto en enfermeras de primera línea como en enfermeras gestoras. Un debate entre nosotros, pues lo hemos hablado, claro, hemos debatido cuáles son las áreas de más interés que nos preocupan, que nos interesa compartir, y después, por otro lado, bueno, claro, como una intervención que hago yo, pues normalmente aquí también está parte de mi perspectiva, como una enfermera, que ha pasado por muchos niveles asistenciales, que he tenido muchos jefes y muchas jefas, y por lo tanto, he conocido y he vivido muchos modelos de gestión, y también que he sido gestora, y por lo tanto, tengo una visión sobre ese tema. En todos esos elementos, conforman la reflexión que hoy queremos compartir con vosotros. Este año, como dice el profesor Amezcua, este año 2020, las enfermeras estamos celebrando nuestro año haciendo, como nunca, lo que más sabemos, y para lo que hemos sido preparada, el cuidado de las personas. Este es nuestro año internacional de las enfermeras y las matronas. Bueno, lo que en América es el año internacional de las enfermeras y las parteras, y estamos mostrando una vez más dentro de las organizaciones sanitarias, y sobre todo a la sociedad, nuestra capacidad de adaptación ante los momentos de mayor adversidad. A nivel mundial, hemos conocido que en todos los centros, unidades, servicios sanitarios, hospitales, centros de salud, se han rediseñado protocolos, procedimientos de trabajo, se han creado nuevos circuitos y espacios de atención, se han generado cambios estructurales y funcionales para dar respuesta a nuevas formas de cuidado, se han reinventado zonas e incluso materiales, se han inventado materiales y dispositivos de protección, y también se han creado nuevas fórmulas para actualizarse o adquirir nuevas competencias. Y todo esto además, en unas condiciones, utilizando adecuadamente, intentando utilizar adecuadamente equipos de protección individual y trabajar con medidas de aislamiento que limitan necesidades tan básicas como el acompañamiento de las personas al final de la vida y en su proceso de hospitalización. También en la atención primaria de salud, se ha potenciado la vía telemática para intentar aportar e intentar atender y cuidar procesos y demandas de cuidado imprescindible para el seguimiento de pacientes y su familia que desde sus casas necesitaban esta información, cuidado y apoyo. Se han puesto en marcha mecanismos de seguimiento de contactos y de rastreo activo para evitar y minimizar los contactos. Y en el ámbito sociosanitario, el más vulnerable, se han llevado a cabo medidas de sectorización, flujos que minimizaran el riesgo de los residentes, intentando a la vez combinar con un mejor apoyo a las personas que estaban más aisladas por la situación de vulnerabilidad que ha supuesto la residencia y que por lo tanto había que buscar fórmulas para mantener la comunicación y apoyo de sus familiares que no podían acceder a los centros. Como comentó el otro día Juan Luis y también Rafael lo comentó, un ejemplo de eso ha sido la experiencia en Andalucía sobre las enfermeras gestoras de casos que han gestionado todo lo que ha sido las medidas de prevención, de seguridad que se han puesto en marcha en la residencia de ancianos y que ha sido llevada a cabo directamente gestionada por las enfermeras gestoras de casos. Los sistemas y organizaciones sanitarias y sociosanitarias se han visto desbordados por una situación inesperada, desconocida y poco organizada, por lo menos con muy poca antelación. Yo soy una convencida, llevo toda la vida trabajando en grandes instituciones, en el sistema sanitario, y soy una convencida del trabajo interdisciplinar. Cada vez más la atención sanitaria, el acto sanitario es cada vez más complejo y requiere, los procesos asistenciales requieren la participación de todos los profesionales. Todas las personas que intervienen en los procesos asistenciales son importantes, son necesarios y todos aportan valor. Ahora bien, considero que las enfermeras y los enfermeros y los equipos de enfermería han soportado una gran presión asistencial y emocional en unas condiciones completamente complejas y que se explican fundamentalmente por la propia naturaleza de la profesión. Una profesión de 24 horas al día, de 365 días al año y en contacto permanente con pacientes y familias. Y además, en todos los espacios y en todos los lugares donde hay personas que necesitan ser cuidadas en todas las etapas de su vida. Esta presión, esta sobrecarga, además, convivida o conviviendo con medidas estrictas de aislamiento de los pacientes ingresados y con aislamiento domiciliario. Todas estas transformaciones importantes en tan poco tiempo y en organizaciones tan complejas como son los servicios sanitarios, yo no me cabe la menor duda y con las personas con las que he hablado y seguro que lo compartís conmigo, ha tenido seguro, sin duda, un papel fundamental la gestión enfermera, las direcciones enfermeras, la gestión de los equipos enfermeros, todo un reto de gestión. El profundo y exhaustivo conocimiento de la realidad de las organizaciones sanitarias en cualquier ámbito, su funcionamiento en toda su complejidad y cercanía y también la cercanía a las necesidades de las personas a las que se presta servicio, hace, sin duda, que las direcciones enfermeras, que la mirada enfermera en la gestión sea especialmente valiosa y necesaria y en estos tiempos imprescindible. No me cabe la menor duda que en todos los comités de decisiones ante esta crisis, en todos, en todos los espacios, en todos los centros, ha participado y de forma muy decisiva la dirección enfermera, la gestión enfermera, las personas referentes, gestoras de los equipos enfermeros. Siempre lo sabemos, el otro día comentaba con el presidente del colegio, con Rafael, comentábamos que en un hospital, que es una institución que tiene tanta complejidad y tantos ámbitos. Todas las comisiones los poníamos a mirar y decíamos en condiciones normales, ni siquiera en tiempos de pandemia, en condiciones normales, en qué hospital, en qué comisión de un hospital no hay una enfermera, no es necesaria una enfermera. ¿Y por qué? Por la visión, por la visión profunda de las necesidades de los pacientes, pero también de la complejidad de cómo funcionan todos los espacios del hospital, de cómo funciona la maquinaria y sin duda para esta crisis, para esta situación de alarma que hemos vivido ha sido fundamental esta visión. Las gestoras han jugado un papel fundamental. Nuestro conocimiento ha aportado muchísimo y es imprescindible, como he comentado antes. La reorganización de circuitos, la puesta en marcha de nuevas áreas de existencia, redistribución de equipos enfermeros ha sido clave para poder prestar la atención sanitaria necesaria que sea generada por la pandemia. Además, han tenido que lidiar con la escasez de recursos para la protección de los profesionales, especialmente en las primeras etapas, y trabajar sin descanso por mantener la motivación de los profesionales en momentos tan duros como los que se han vivido. Juan Luis el otro día ya nos describía, y seguro que tenemos que vosotros podéis, todos podemos describir situaciones tan duras, ¿no? Y estamos convencidos, yo estoy convencida, que la gestión enfermera ha sido fundamental e imprescindible en estos temas. Estas actividades, como comento, hacen que seamos insustituibles allí donde se toman decisiones, porque la contribución de la enfermera gestora, o lo que yo digo, la mirada gestora a la gestión, es única. Yo no estoy diciendo que es la única, o sea, la mejor, la prioritaria, es única. Es una visión única que hace falta, que es necesaria para tomar estas decisiones y para la marcha y para el funcionamiento de los centros sanitarios y del sistema sanitario. Porque está seguida a garantizar la calidad del cuidado a la persona que vive experiencias de salud y enfermedad, como digo, en todos los ámbitos, en todas las situaciones y en todos los niveles asistenciales. Yo tengo una opinión en este sentido, porque en mi opinión, en mi experiencia y mi reflexión de tantos años de trabajo y de distintas, bueno, de distintas vivencias y experiencias, yo, todas las enfermeras gestoras y enfermeros gestores que he conocido, en la mayoría, todos estaban ahí porque querían mejorar las cosas. La gente que se dedica a la gestión, las personas que se dedican a la gestión en su mayor parte, sufren mucho, trabajan mucho, invierten mucho, dan mucha energía y entusiasmo con un único objetivo, que es mejorar el cuidado que se está haciendo. Y, por lo tanto, estoy convencida que la enfermera gestora y los gestores y la gestión en la enfermería, aparte de ser una contribución única e imprescindible, también es una aportación de una gran valoración y de una gran entrega por parte de los gestores. Porque lo que quieren es, o lo que se ha querido siempre es mejorar, mejorar lo que está pasando en el día a día a los pacientes, en cada uno de los ámbitos donde las personas necesitan ser cuidadas. las enfermeras gestoras quieren cambiar las cosas, están motivadas por cambiar las cosas, pero las enfermeras de primera línea, las asistenciales, las clínicas, ¿qué quieren? Y, sobre todo, ¿qué quieren de una gestora? ¿Qué necesitan de la gestión? Pues necesitan o necesitamos que nos apoyen. Un apoyo que va en función de cada persona y que puede ser diferente dependiendo de, bueno, en diferentes integrado también dependiendo en qué situación estemos, pero va desde la seguridad y protección, el sentirse que pertenece a un equipo, la autonomía, el respeto y también motivación para crecer profesionalmente. Eso es lo que queremos de una enfermera gestora, de un gestor de cuidado, porque somos personas que cuidamos de personas y que también necesitamos ser cuidadas. Entonces, en esta tormenta de ideas que hemos hecho sobre y qué, cuáles han sido algunos aspectos críticos en la situación de la pandemia, que todavía estamos en ella, hablamos como si fueran pasados, pero todavía estamos inmersos en esta situación excepcional. ¿Cuáles son algunas áreas críticas detectadas? ¿Cuáles han destacado más en esta exploración que hemos hecho con enfermeras y con gestoras? Juan Luis ya lo comentó el otro día en alguna parte de su intervención, lo comentó desde la perspectiva del enfermero que está en un centro de salud y que ha estado en la primera línea. Una de las situaciones o una de las áreas más críticas que ha salido siempre en todas las percepciones que hemos explorado y que ha salido también en la bibliografía es la comunicación. Concretamente, hablando de gestión, la gestión de la comunicación. Porque, sin duda, la comunicación es un aspecto clave de la gestión. Eso, sin duda. Pero es que en tiempos de crisis, en tiempos en los que estamos viviendo, es crucial. Es quizá un pilar, quizá podríamos poner que es de los más importantes, ¿no? Porque comunicar no solamente transmitir información, llevar información, también es escuchar. Comunicar también es recibir y escuchar. En una crisis, situación cambiante, desconocida, como la que estamos viviendo, en la que nadie tiene la respuesta, absolutamente desconocida para todo y no hay respuesta o no hay toda la respuesta. Es necesario abordar lo desconocido y hablar con confianza. Estamos en un entorno en el que esperamos, esperamos que nuestros gestores nos den respuestas y nos digan acciones, ¿no? Y esperamos acciones. Pero es importante decir la verdad, es importante la transparencia, porque la crisis a menudo incluye información errónea que conduce a la confusión y la confusión genera ansiedad, miedo, por supuesto desconfianza, inseguridad. Es mucho más importante explicar el problema honestamente de una manera directa, enfocándose a lo positivo para superarlo, a lo que podemos hacer para superarlo en este momento y eso es clave. ¿Cuántas veces nos hemos comentado en esta crisis, hablando en general, pero lo han comentado muchas enfermeras, incluso la gestora lo comentaba en sus expresiones, es mejor decir esto es lo que sabemos, no sabemos más, esto es lo que hay, solamente tenemos esta información, es de hoy, nada más, no hay otra, no hay nada más, eso es mucho mejor, es más honesto, genera más confianza, genera más seguridad que no decir nada o decir cosas a media o sentir que se están callando algo, ¿no? La honestidad en la comunicación es siempre importante, pero en tiempos de crisis es fundamental y en esto tendremos que mirar y analizar muchas cuestiones para mejorar, no para buscar culpables, para mejorar, porque hay una máxima, ¿no? en la gestión, comunicar, comunicar y comunicar, sin olvidar, porque no hay que olvidar que el silencio también comunica, es imposible no comunicar, cuando hacemos, cuando estamos en silencio, estamos dando un mensaje y además hay que demostrar empatía, hay que escuchar para entender, mostrar a las personas que realmente uno se preocupa por su perspectiva y responder a las emociones, porque todos necesitamos sentirnos seguros y protegidos y necesitamos de nuestra gestora y la gestión significa dar, expresar esa seguridad y protección y la comunicación lo puede, lo puede asegurar, lo puede transmitir. La confianza es muy importante, es muy importante en condiciones normales la confianza en los equipos, es muy importante la gestión basada en la confianza en un proyecto, pero la confianza no se trabaja con miedo ni con presión y mucho menos con silencio, hay que desarrollar la competencia de contar y compartir los éxitos y los fracasos, las dudas y los problemas, siempre para mejorar, no para buscar culpables. Y es una de las herramientas clave y una de las competencias clave que debe tener una gestora enfermera, una gestora de equipos profesionales como son las enfermeras. Es importante y lo hemos visto y es del aspecto como he comentado que más se ha referenciado en la percepción de las enfermeras, en la percepción de los equipos e incluso en la percepción de las gestoras. La comunicación. La comunicación interna de las organizaciones y sobre todo organizaciones complejas como son los hospitales, como son las áreas de salud, con profesionales que tienen autonomía, que tienen criterio, hay que trabajarla, hay que gestionarla, hay que orientarla y también hay que evaluarla, hay que auditarla, hay que conocer cuáles son los elementos que están bien o diseñados bien y que o que facilitan o que dificultan que de verdad la comunicación sea efectiva. Hay muchos estudios, experiencia y mucha literatura sobre lo importante y necesario que es auditar el funcionamiento de la comunicación interna, tanto de la formal como de la informal, que no olvidemos que es fundamental la comunicación informal y que hay que conocerla porque forma parte del proceso comunicativo de las organizaciones. Porque la comunicación es un elemento clave para la buena marcha de los equipos de trabajo. De su calidad y efectividad depende mucho la sintonía y la implicación, la pertenencia de las personas a un proyecto de cuidado y a una meta. En condiciones normales, insisto, una gestora de cuidado, una gestora enfermera debe utilizar la comunicación como el elemento clave para hacer equipo, para comunicar el proyecto y hacer partícipe a las personas de ese proyecto. Pero es que en comunicación, en crisis, en momentos de crisis, esto es crucial. Pero es muy difícil crear eso cuando, en el momento de la crisis. Por eso, es importante que en el momento que haya posibilidades de empezar a evaluar uno de los aspectos claves que hay que evaluar, auditar, analizar y extraer mejora es cómo funciona la comunicación interna en este equipo y qué puedo mejorar. Para esto, para la pandemia y para la vida. Una comunicación interna confusa, sin continuidad, con importante espacio a los rumores, puede generar gran malestar y desconfianza. Lo he comentado antes, muchas de las expresiones y percepciones de las enfermeras que se han visto en distintos sitios de la literatura, en las narrativas que se han publicado y después lo que hemos explorado, hablan de ese malestar, de esa desconfianza, de no me creo nada de lo que me están contando, creo que me están mintiendo, me siento engañada al agotamiento, a la ansiedad, al temor, al estrés y la presión que se ha vivido, lo que no podemos añadir es más malestar y esto ha añadido mucho malestar. Las situaciones estresantes, cambiantes y agotadoras necesitan de una comunicación interna efectiva y clara. Y tener en cuenta además que hemos vivido un fenómeno en todos lados, igual supongo, me encantaría que después lo comentaran algunos compañeros y compañeras de Perú, en el que ha habido además una presión externa tremenda con las redes sociales, en la que mucha información nos ha llegado a través de WhatsApp, del Facebook, del Twitter y eso todavía ha sido una bomba. Por lo tanto, en esa situación en la que había tanta entrada de información, de rumores, es importante contar con un canal del que nos fiamos, un canal seguro y ese canal lo tiene que establecer la gestora o gestora enfermera. Invertir el tiempo, el esfuerzo en una auditoría de comunicación interna que está descrita que la metodología ya existe, hay mucho publicado y se ha hecho mucho en equipos de enfermeros, nos daría información sobre elementos que intervienen y en los procesos de comunicación. Nos daría información de qué canales se utilizan, cuáles son los canales que más utilizan las personas, pero sobre todo las enfermeras, de qué canales se fían, de qué emisores y de qué canales se fían más. Después, cuáles son las frecuencias, con cómo le llegan los mensajes que se emiten, porque una cosa es decir algo, enviar algo y otra cosa es que el otro lo reciba y después cómo lo recibe. Pero también hay que auditar cómo es el feedback, cómo nos llega a nosotros. es fundamental para la gestión conocer lo que está pasando, lo que se está pensando, lo que se está opinando, lo que se está percibiendo, cuál es la calidad y el contexto de la comunicación. En definitiva, sacar qué elementos facilitan y qué elementos dificultan, potenciar los facilitadores y minimizar los dificultadores. En muchos estudios, en los hospitales, que se han hecho muchos estudios sobre auditoría interna de comunicación y específicamente los equipos enfermeros, hay resultados en muchos estudios en los que de forma mayoritaria o de forma bastante importante, se habla de que la información interna que circula en el hospital es escasa, confusa, ocasional, tardía, moderadamente creíble y que además me entero a través de canales informales. La obligación en este momento, la obligación de la comunicación es fundamental, no hay gestión sin comunicación y por lo tanto es fundamental traducir información a producto comunicativo, producto adecuado a la población a la que se dirige. Definir esos atributos de calidad de la comunicación en esos equipos es fundamental, teniendo en cuenta los segmentos, porque los equipos enfermeros, y eso está descrito también, los equipos, hay bibliografías que sabemos que está demostrado que los equipos enfermeros, los equipos de enfermeras y enfermeros que cuentan con procesos de comunicación de calidad que son abiertos, honestos y transparentes, tienen mejores resultados. Por lo tanto, hay que establecer procesos que garanticen en condiciones normales en la pandemia y en la vida que tanto las personas que están siempre, que forman parte de la plantilla, que son de la estructura del hospital, del equipo, pero también las que vienen de forma eventual, que tienen también que recibir información. La reciben y también la transmiten de forma adecuada y la tienen que recibir en todos los turnos y en todos los momentos. No puede haber una comunicación estupenda de lunes a viernes y los sábados y los domingos los que llegan o los que trabajan en esos días porque son, porque tienen unos turnos distintos, porque son los más nuevos y porque vienen, no se enteran y no se enteran o se enteran por el pasillo. Hay que establecer procesos verbales, escritos, electrónicos para documentar adecuadamente la información, asegurarnos que la información llega y eso es fundamental. Como dije antes, hay otra máxima importante en la comunicación, no en la comunicación, fundamentalmente en la gestión y en la gestión de los equipos y es, lo que tú no digas lo dirán otros porque todos tenemos necesidad de información. Estamos en una crisis en la que hemos necesitado todo, de hecho, más que nunca hemos estado conectados y hiperconectados porque buscábamos información, porque la necesidad de información existe, es muy importante y las personas ¿qué hacemos? Si no las resolvemos de una manera, las resolvemos de otra y por lo tanto el espacio que no ocupa la gestora, el gestor enfermero, lo van a ocupar otros, otros van a decirlo porque yo necesito estar informada y el problema es que la información es transferencia, con esa información yo voy a ser, yo voy a estar, yo voy a sentirme, yo voy a percibir, yo voy a actuar de esa manera con esa información que tengo. Los tiempos dedicados a este elemento en cuanto se pueda dentro de la pandemia, cuando salgamos de la pandemia y en todo momento en la gestión de los equipos enfermeros porque está súper demostrado ya que es fundamental para la buena marcha de la calidad de los cuidados para que los equipos tengan sintonía son una inversión y después habrá creatividad porque una de las cosas más interesantes de evaluar y de auditar de seguir un procedimiento de auditoría de la comunicación interna es que le vamos a preguntar a las propias personas que tienen que recibir esa información cómo les parece que la pueden recibir de mejor manera. Por lo tanto, el cómo lo van a definir las propias personas que participan y eso es creativo eso todavía da más implicación y motivación no hay que buscar una respuesta fuera no hay que inventar nada solamente escuchar crear las condiciones para escuchar pero es importante que se creen esas condiciones y eso se crea desde la gestión los equipos necesitan personas gestoras y gestores que crean que creen ese tipo de clima y de equipos ese tipo de orientación porque una parte fundamental de la gestión de la gestión enfermera es la gestión de personas y como he dicho antes somos personas que cuidamos a otras personas a través de un conocimiento científico y humano pero como personas somos vulnerables tenemos temores miedo cansancio y necesitamos que nos cuiden también y por supuesto cuidarnos a nosotros mismos y un importante componente de ese cuidado es la buena comunicación en este tema de la comunicación hay un elemento que me gustaría resaltar en relación a la pandemia específico de la pandemia que también ha sido percibido y vivido de una manera con mucha sobrecarga que es el contenido de la comunicación y es la gran cantidad de información suministrada hay muchos enfermeros y enfermeras que han verbalizado la sobrecarga que ha supuesto que diariamente incluso en el mismo turno en el mismo día haya habido cambios de protocolos de procedimientos de instrucciones de normativas era normal o sea estamos viviendo una situación desconocida la que se ha ido construyendo sobre la marcha y por lo tanto se han ido dando muchas normativas muchos procedimientos muchas instrucciones cambiantes y eso es normal eso forma parte de la crisis pero la pregunta es y el otro día lo comentaba Juan Luis cuando el otro día lo comentó hablaba de eso y es un protocolo otro protocolo hay que leérselo y la gente estaba agotada y la gente refiere agotamiento y el whatsapp que es un elemento que parece que es el único elemento de comunicación existente con 500 mensajes ¿no? sobre una determinada cuestión pero también la bandeja de entrada del correo y muchas personas decían pero es que a mí no me da tiempo yo llego y a mí no me da tiempo leerlo todo y sobre todo ya no es una cuestión de tiempo es que no doy para más es que estoy agotada necesito descansar necesito desconectar necesito cuando llego a mi casa estar con mi familia intentar por lo menos hacer este paréntesis ¿no? entonces preguntarse es lo mismo que decíamos antes comunicar es dar toda la información dar todo o sea es reenviar toda la información que llega y decir bueno yo lo he informado yo lo he dicho eso es comunicar eso es la buena información eso es lo que queremos que pase con la información cambiante damos por hecho que en esta situación cambia la información y lo tenemos que dar por hecho y forma parte del escenario que nos está tocando vivir pero yo me pregunto no sería más interesante no sería mejor no sería más aceptado no sería más efectivo que tuviéramos una selección de esa información que a mí si soy una enfermera que está en determinada unidad que tiene que hacer determinados procedimientos esa información me llegara más seleccionada claro porque confío en la persona que me está seleccionando y solamente me diera la información que necesito saber en ese momento que sea útil para lo que estoy haciendo que sea relevante que sea de verdad que no tenga que interpretarla sobre todo que sea clara la que necesito para trabajar para sentirme segura también me da tranquilidad sería bueno que chequeáramos esta situación ¿no? insisto los tiempos dedicados a esta actividad son tiempos ganados para todo el equipo ¿sí? ¿qué más oportunidades hemos podido ver? muchas de las personas que han descrito y que han escrito sobre cómo se han sentido han hablado de atributos relacionados con lo que ya conocemos que existe en nuestra en nuestra bibliografía en nuestro acervo de conocimiento enfermero y es la práctica colaborativa personas que nos refieren enfermeras y enfermeros que nos refieren que están construyendo de forma compartida situaciones agotadoras estresantes absolutamente sobrecarga la gente ha percibido que se sentía parte de un objetivo común y de una manera de trabajar con una gran pertenencia al equipo con una gran implicación eso se llama trabajo colaborativo práctica colaborativa ya lo conocemos y sabemos además que existe literatura que dice que cuando se trabaja de esa manera de forma colaborativa hay mejores resultados de calidad en los cuidados y también en las instituciones sabemos que existen instituciones que fomentan ese tipo de interacción entre los equipos son personas que comparten ideales objetivos comunes y que construyen completamente de forma compartida el otro día Juan Luis García también lo comentó esa implicación esa esa pertenencia esa sensación de sentir útil y de sentir que tu aportación importa eso eso se puede liderar eso se debe gestionar eso se puede fomentar y eso depende de la gestión del estilo de gestión necesita motivación y dirección hay estilos que lo alientan y estilos que lo dificultan y se trata de dos herramientas claves que se llama comunicación e integración y es tratar a los grupos como personas profesionales que lo somos que tienen ideas y que todas aportan y se construye de forma no se trata de en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo que todo el mundo opine porque evidentemente si una de las cosas que decimos o que está descrita en la gestión es que la gestión de crisis debe haber una dirección única y debe haber instrucciones claras de forma vertical por supuesto y eso es fundamental y lo necesitamos todos pero esto una instrucción después hay que adaptar la realidad de un equipo de un ámbito de un centro de salud de un determinado recurso de una situación diferente eso cómo se ha adaptado cómo se ha vivido cómo se ha implicado cómo se ha resuelto esa adaptación de esa manera cómo se ha gestionado eso hay personas que se sienten absolutamente insatisfechas absolutamente cansadas absolutamente fuera maltratadas por sentir que no podía hacer nada nada más que seguir órdenes y gente que se ha sentido implicada porque se la ha permitido la persona que estaba gestionando ese equipo de enfermeros y eso es muy importante es muy importante que tengamos claro que la práctica colaborativa es el modelo de gestión que de verdad podemos debemos potenciar y son los gestores que motivan ese tipo de práctica los que deben de estar tenemos guía de buenas prácticas sobre práctica colaborativa en equipos de enfermería que ya nos dicen cuáles son los atributos que nos dicen y nos dan muchísimas herramientas para avanzar en ese sentido porque como define esa guía de práctica que he comentado un entorno laborable saludable para las enfermeras es un entorno en el que se hace hincapié en la salud y bienestar de las enfermeras y enfermeros por supuesto en la calidad de los cuidados que es para los que estamos y también en el rendimiento de las instituciones que es muy importante que las instituciones sanitarias sean y sobre todo las públicas además que es donde nosotros nos queremos defender también pues sean sean rentables sean eficientes sean seguras y den cuidados de calidad y que por supuesto sean sostenibles el trabajo en equipo de enfermeros trabajando de forma colaborativa es fundamental para las organizaciones sanitarias y por lo tanto la gestión enfermera juega un papel muy importante y necesita importantes competencias pero ojo también necesita reconocimiento y poder y tenemos que hacer ver que existe un tipo de gestión enfermera que beneficia más a los pacientes que otros y que es muy importante para los pacientes para el sistema sanitario y para la sociedad porque queremos pasar de gestoras de recursos a gestoras de cuidado hacer gestión de cuidado significa centrarse en tres aspectos fundamentales con tres ámbitos de decisión de decisión importante la palabra decidir sobre el cuidado que reciben todas las personas que son atendidas sobre los procesos asistenciales que se desarrollan en el ámbito de los equipos de las unidades de los centros de salud y también sobre la organización y funcionamiento de esas instituciones en el equipo de profesionales y en los recursos que se movilizan para la prestación de cuidado está orientada a la gestión de cuidado a las personas a la familia a los entornos a las enfermeras y enfermeros y también a los equipos interdisciplinares ejerciendo el liderazgo y la motivación la gestión es un proceso humano y social que se apoya en la influencia interpersonal el liderazgo la motivación la participación la comunicación y la colaboración porque al fin al cabo el objetivo fundamental es proporcionar a las enfermeras las herramientas que necesitan para hacer su trabajo bien en las mejores condiciones con el mejor desarrollo profesional cuidar a las enfermeras para que cuiden y las organizaciones sanitarias y la sociedad tiene que apoyar y apostar por los gestores de cuidado otra de las oportunidades que podemos que se ha visto y que hemos visto es el trabajo en red porque no como hemos comentado antes nos han llegado multitud de imágenes de noticias de de vídeos que se han compartido sobre todo por las redes sociales en los medios de comunicación de diferentes de todas las innovaciones sobre todo que se han puesto en marcha por parte de muchas enfermeras y enfermeros en el mundo entero para dar respuesta en su ámbito a lo que nos está pasando a atender a las personas a ayudar a las familias que tienen personas que estaban padeciendo la enfermedad a potenciar las medidas de prevención en la población a hacer estrategias de promoción de salud y nos ha llegado sobre todo por medios de comunicación informales digamos o medios de comunicación ajeno a la profesión sobre todo de forma de whatsapp de vídeo de facebook y yo me pregunto y le pregunto a los compañeros de Perú y a las compañeras de Perú uno de los grandes potenciales que tenemos que tenemos mucho en nuestra profesión mucho ya hemos visto algunos pero uno de los grandes es también que somos muchísimos somos millones en el mundo casi 28 millones me parece que dijo el informe de la de la de la de la de la comisión internacional de enfermeras tantas personas cuidando a personas día a día resolviendo problemas en distintos ámbitos poniendo talento poniendo creatividad cuánto conocimiento se está generando muchísimo conocimiento y sin embargo mi sensación mi percepción y me gustaría contrastarlo con vosotros y con vosotros y eso está suficientemente de verdad difundido canalizado recopilado se está perdiendo todo eso se está perdiendo porque no creamos de verdad pero crear de verdad y le ponemos a esto y empezamos a trabajarlo seriamente porque creo que es un potencial fundamental trabajar en redes está descrito existe mucha bibliografía sobre el trabajo en red que no es más que organización son espacios de organización libres de una manera horizontal participativo en lo que único que hay es que intercambiar intercambiar conocimiento intercambiar innovación intercambiar experiencias en distintos ámbitos del cuidado en distintos ámbitos de la promoción de salud yo he visto que existen en América yo he hecho una en América existen 24 redes el último que se ha publicado sin embargo me ha sorprendido las pocas personas que participan creo que no le hemos dado suficiente no sé no le hemos dado suficiente pensamiento a esto o importancia o no lo hemos potenciado pero es es una herramienta fundamental que podemos utilizar y yo creo que las gestoras tienen porque un papel como hemos comentado antes de la gestión es hacer que la gente que las profesionales los enfermeros las enfermeras se desarrollen en su máxima potencial una ocupación fundamental de la gestión es que las personas del equipo crezcan crezcan y conozcan más aprendan más sean más competentes y brillen porque es muy importante que la gente consiga lo que necesita lo que quiere y que por supuesto busque la fuente y que sea capaz de compartir con el resto de compañeros el conocimiento la experiencia las dudas y las iniciativas y yo me pregunto ¿por qué no damos una vuelta a esto? las redes son maneras de trabajar rentables porque una de las cosas fundamentales es que aparte de que aprendo evito duplicidades si se ha resuelto ya esta cuestión en las mismas condiciones en las que yo estoy ¿por qué voy a tener que empezar a pensarlo? voy a adaptarlo a mi situación a mi entorno pero está resuelta pero muchas veces los equipos de enfermería es fundamental la gestión en ese sentido porque hay equipos que se expanden porque hay una gestión que permite esa expansión que la potencia que la motiva y equipos que prácticamente se inhiben y viven en un microespacio y creo que es importante que valoremos ese tema ahora que estamos conectados con Perú bueno que menos que hacer todavía más redes de distintos aspectos de los cuidados de la promoción de salud de hecho en el colegio de enfermería somos absolutamente forofos de compartir nosotros llevamos tiempo organizando una jornada sobre conocimiento enfermero que no le hemos cambiado el lema porque es el que nos gusta y con el que más nos identificamos año tras año y es compartir para avanzar nuestra idea es pongamos en común lo que hacemos a lo largo de un año lo que ha escrito una persona lo que otra ha difundido el trabajo académico la tesis el trabajo de fin de grado el trabajo de fin de máster la publicación que se llevó al congreso y pongámoslo en común y nos sorprende saber que en nuestro ámbito que de una provincia pues hay gente que se entera que hay otras personas que están haciendo cosas que le pueden interesar con la que puede hacer sinergia nos encanta esa palabra en el colegio hacemos mucha sinergia y eso nos gusta nos gusta porque sabemos que juntos sumamos pero sumamos no multiplicamos o sea cuando nos juntamos no sumamos multiplicamos porque nosotros estamos convencidos de que hay que transformar la enfermería a través del conocimiento y si compartimos el conocimiento todavía la transformación puede ser mucho mayor de mayor calidad y sobre todo de mayor impacto para los pacientes para las personas para los sistemas sanitarios entendemos que los cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación y la innovación por lo tanto tenemos mucho que compartir y podemos compartir proyectos de investigación multicéntrico es fundamental hacer proyectos de investigación multicéntrico es una potencia de los proyectos que sean multicéntricos porque aumenta el número de pacientes o el número de personas en la muestra o el número de observaciones depende del paradigma en el que lo hagamos pero es muy potente y posiblemente consigue mucha más financiación y mucho más apoyo y por supuesto son mucho más importantes los resultados entonces en este cambio en este intercambio y en esto de utilizar la experiencia como una oportunidad de aprendizaje que es fundamental que es lo que estamos haciendo cuando estamos aquí reflexionando pues es importante también que la gestión que la gestora que el gestor pues se ocupe también que en este momento aunque no sea el momento de hacer grandes proyectos pero es que sí que se recojan las experiencias los aprendizajes los conocimientos que se están generando que estamos generando por lo menos recopilarlo hay grandes iniciativas la Fundación Indes por ejemplo ha puesto en marcha la fórmula de recopilar relatos narrativas en la que podamos explicar la cantidad de vivencias distintas que se están teniendo en esta situación ¿con qué objetivo? con el objetivo de que no se pierdan de que podamos consultarla de que podamos después hacer con ella más estudios pero de entrada que no se pierdan la gestora también tiene que hacerse tiene que motivar esto es importante que el conocimiento que se está generando que lo está en este momento que a lo mejor no es momento de ponerse a publicar porque estamos en otra cosa pero por lo menos que no se pierda de la forma sencilla que se recoja y que se motive y que se le dé valor porque lo tiene porque tiene todo el conocimiento que se ha generado y todas las experiencias percepciones y vivencias que estamos en este momento afrontando es importante bueno porque considero que a las personas que hemos explorado por supuesto nos han insistido pero nosotros estamos de acuerdo en eso también en que está claro que de aquí tenemos que salir también reivindicando que hay que mejorar las condiciones de los profesionales de las enfermeras y de los enfermeros mejorar las condiciones laborales de seguridad de formación y por supuesto las ratios y una de ellas es fundamental las ratios ya hemos visto la importancia de los cuidados hemos visto la necesidad importante de cuidados y hemos visto además y lo vamos a ver cuando evaluemos que en aquellos espacios donde la ratio enfermera paciente está garantizada o es de mejor está mejor el grado los cuidados se han dado mejor y esperemos que podamos ver resultados en relación a los pacientes que podamos medir eso seguro porque ya hay bibliografía al respecto tenemos que seguir reivindicando y en esto la gestora tiene un papel fundamental nuestra gestora también esperamos de nuestros gestores que sigan insistiendo en esto en que tiene que darse condiciones laborales y dimensiones de plantilla suficientes y seguras para los pacientes porque ojo no estamos hablando solamente de las condiciones laborales de las enfermeras que ya de por sí es muy importante es que estamos hablando de la seguridad y de los resultados con los pacientes por supuesto tenemos que insistir insisto también que la gestora esperamos de la gestora esto y la gestión tiene un papel fundamental en que el sistema tiene que ir hacia la promoción de salud la atención primaria de salud debe ser la puerta de entrada debe ser clave y las acciones comunitarias y promoción de salud basada en determinantes de salud que es muy importante y que las enfermeras sobre todo las comunitarias observamos día a día y lo sabemos esa influencia tiene que estar ahí y eso es apostar también por las enfermeras para apostar porque la enfermera tenga esa posición porque somos la mejor posicionada para dar respuesta a la promoción de salud a las inequidades de salud y a la atención primaria de salud que sobre todo requiere cuidado de los pacientes crónicos es importante y lo digo que tenemos que repensar pero sobre todo evaluar y desarrollar bien lo que se llaman los telecuidados hemos dicho antes y Juan Luis lo comentó el otro día se han hecho cuidados de forma telemática pero tendremos que profundizar en eso tenemos que ver cuáles son los pacientes que se benefician de eso cuáles son las mejores fórmulas qué procedimiento en qué segmento de población con qué metodología con qué con qué bueno con qué fórmula pero de eso tenemos que darle vuelta porque no sabemos porque estamos empezando y eso tenemos es un espacio que está ahí que se ha abierto pero hay que desarrollarlo y tenemos que ocuparlo nosotros no me gusta hablar de telemedicina hablemos de telecuidado o hablemos de teleatención pero es teleatención telecuidado teleenfermería pero lo tenemos que desarrollar tenemos que hacer protocolos propios y procedimientos propios y evidentemente evaluar y generar conocimiento no nos olvidemos y nuestras gestoras tienen que apostar porque las enfermeras nos ocupemos de que la soledad y la ansiedad que se ha generado por esta situación que se sigue generando por esta situación va a incrementar muchos problemas físicos y psíquicos y por supuesto del entorno familiar completo y en eso las enfermeras sabemos abordarlo y tenemos que reivindicar nuestro papel y nuestras gestoras tienen que reivindicar nuestro papel en esto en que sigamos haciendo seguimiento de pacientes crónicos que han perdido parte de ese seguimiento debido a la pandemia pero también de los nuevos problemas que están surgiendo y que se están dejando de ver porque son poblaciones vulnerables que a lo mejor no lo están demandando pero las enfermeras sabemos que podemos hacer captación activa y nuestra gestora tiene que pelear también por eso tiene que visibilizarlo ante los demás en su puesto de decisión como yo he dicho a la gestora hay que darle reconocimiento y poder por último comentar que es importante resaltar el valor estratégico de los cuidados profesionales en el sistema sanitario y resaltar el impacto del trabajo de las enfermeras en los resultados de salud hay que visibilizar la relevancia de la participación de las enfermeras en las decisiones de las políticas de salud y en las que afectan a la organización del sistema de salud como decía antes nosotros tenemos una aportación concreta que que significa que viene de la naturaleza de la profesión de estar 24 horas de estar presente en los 365 días de estar en todos los ámbitos de tener una mirada determinada por lo tanto una visión única una visión única que no queremos echar la pelea con nadie que no queremos competir queremos decir nuestra visión es única y además imprescindible para los cuidados de los pacientes para su seguridad y para la salud de la población y lo que tenemos que reivindicar es que con esa visión esa visión esté presente que esté presente con las demás no decimos que unos sí y otros no decimos que nosotros tenemos que nosotras y nosotros tenemos que estar porque nuestra visión importa importa porque de nuestra visión pueden salir muchas soluciones nuestra forma de ver salen estrategias y tiene impacto en la población por lo tanto también esperamos de nuestras historias que lo peleen que lo peleen en los puestos de decisión que peleen que su visión y su decisión es importante queremos que nuestro enfoque y nuestra competencia que es muy enriquecedora y que como digo es única esté presente y por eso la gestora nuestra gestora tiene que avanzar en estos espacios bueno pues por eso entendemos que el apoyo que necesitamos las enfermeras pues de las gestoras de las líderes de instituciones sanitarias de las universidades de los colegios profesionales es que luchen para que esta visión nuestra la visión enfermera esté representada y esté valorada pero esté valorada no porque tiene que estar valorada por una cuota porque tiene valor porque sabemos que el impacto del trabajo enfermero es los resultados de salud y por lo tanto es estratégico el valor estratégico de los cuidados profesionales para el sistema sanitario y para la sociedad y eso es lo que queremos de la gestión de las enfermeras y bueno pues y de cada una de las enfermeras también bueno pues no sé si me he extendido mucho no sé la verdad es que he perdido un poco la noción del tiempo pero gracias por vuestra atención a mí me ha gustado poder compartir con mis compañeros de Perú y mis compañeras de Perú bueno pues esta reflexión y que espero que os haya sido útil y me encantaría conocer el feedback que me da en este sentido muchas gracias muy bien muchas gracias Carmen la ponencia la reflexión ha sido muy interesante muy acogedora tenemos acá unas tres preguntas si con respecto a la realidad que se está viviendo podemos formularlo de la siguiente manera en qué medida se ha visto afectada la comunicación del profesional de enfermería durante esta pandemia y cómo gestiona enfermería esta problemática pero la pregunta la primera pregunta no la ha entendido bien no me la puedes repetir ok la repetimos en qué medida se ha visto afectado la comunicación del profesional de enfermería durante los turnos en esta pandemia claro lo que estaba comentando antes es por el tema de que la comunicación no es no estamos hablando de información estamos hablando del proceso comunicativo como comentaba antes cuando los procesos comunicativos no están establecidos o bueno son los que son el proceso comunicativo el que es poner algo en el tablón de forma cotidiana o decir algo en una reunión tomando café o mandando mensajes por correo electrónico si ese es el modelo comunicativo que tienen los equipos pues evidentemente en una situación de crisis como esta en la que es muy importante no solamente hacer llegar la información sino también que se comprenda que no se interprete que se acepte que se adapte y que se transfiera a la práctica ese modelo es muy débil ¿no? a eso es a lo que me refería no ha habido no hay un modelo único o sea esa pregunta que usted me que usted que me han hecho es ¿cómo se ha comportado? pues hay equipos por lo que he leído por lo que he preguntado hay equipos que no han tenido grandes problemas en este sentido bueno los problemas que supone lo que ha cambiado todas las modificaciones lo que ha supuesto el problema porque es que existía ¿no? esa crisis pero no ha habido un problema añadido ¿no? porque estaba había un mecanismo que funcionaba que era un proceso comunicativo establecido garantizado y de confianza en el que todo el mundo recibe la información y todo el mundo la confía ¿no? y además sabe que no es interpretable y que no genera rumores ¿no? o por lo menos está digamos más reservada esos rumores pero cuando una gestora de enfermera un gestor de enfermero no maneja ese proceso no lo tiene asegurado se puede encontrar con ese problema uno no puede en un tiempo de crisis manejar un sistema basado en te he mandado un correo yo te he mandado un correo tú lo tienes que haber leído yo te lo dije te mandé un whatsapp ¿no? o se dijo se dijo en el café de ayer yo salí y lo dije en el café yo no lo digo esto que estoy contando me parece que no que no que no es algo ajeno porque yo lo he vivido es decir yo he como he dicho antes yo he visto he tenido muchos estilos de gestión y yo he vivido situaciones en las que te enterabas de las cosas cuando te cambiabas en el vestuario porque una compañera se había enterado por otra compañera que un día dijo y tú dices así evidentemente con ese modelo de comunicación no se puede no se puede comunicar en tiempos de crisis es tremendamente difícil porque lo que genera es una gran confusión y todo el mundo tiene que estar enterado y todo el mundo tiene que estar enterado en forma rápida de una manera clara sin interpretación y por supuesto con confianza en la información que está recibiendo entonces a eso me refería a que es fundamental mantener establecer un proceso comunicativo estable y de garantía porque si lo es importante en tiempos normales para que un equipo funcione para que un equipo dé respuesta de calidad en los cuidados que está que está trabajando sin con diferencia eso es fundamental en un tiempo en una situación como la que estamos viviendo entonces es importante que sepamos entonces el modelo comunicativo el modelo el proceso comunicativo que existía en un equipo el estilo de gestión en ese sentido que existía en un equipo es el que ha influenciado esa percepción de personas que se han sentido absolutamente arropada viviendo por supuesto de forma agotadora porque esto no ha dejado de ser agotador ni estresante ni bueno en cierto modo de gran sobrecarga y presión pero es que la mala información la mala comunicación ha generado muchísimo más malestar y por supuesto sin contar que influyen los resultados de salud y la respuesta asistencial por supuesto entonces lo que yo he querido expresar es que el modelo de gestión y concretamente el modelo del proceso comunicativo que tiene mucho que ver con el modelo de gestión de la gestión enfermera influye y ha influido mucho en cómo se ha generado y cómo se ha trabajado durante la pandemia no sé si me explica bien está muy bien que le haya entendido esa parte la siguiente pregunta es cómo afronta cómo se afrontan los retos de la investigación en estos tiempos de pandemia por parte del profesional de enfermería bueno lo que he comentado antes porque el reto hay una cosa fundamental y el otro día lo comentaba con algunas personas porque bueno no sé si conocéis también como yo que se está generando muchísima literatura de hecho se están publicando muchos artículos que no están pasando por revisiones porque se está generando demasiada artículos que por la premura porque no da porque las revistas quieren sacar cosas pues no está pasando por controles de calidad y eso es un problema y se está se está haciendo mucho mucho trabajo de investigación o sea mucho trabajo de publicación vamos a decir más que de investigación de publicación pero importante en casi todos los ámbitos pero concretamente en enfermería en el área enfermera no tanto no se está viendo eso tiene una explicación yo lo veo clarísimo las enfermeras la mayor parte de las enfermeras que hemos dicho del mundo que somos muchas están en la primera línea en la primera la segunda la tercera es decir están absolutamente desbordadas en distintas actuaciones desde la gestión desde los colegios desde las universidades para dar respuesta a las prácticas asistenciales están en la acción y por lo tanto no se está produciendo tanto y eso es así y eso es la naturaleza de nuestro trabajo nuestra forma en la que desempeñamos nuestro trabajo seguramente porque forma parte de nosotros yo lo veo en nuestra cultura yo creo que es una cultura que tenemos que compartimos en nuestra profesión es estar en la acción en donde nos hace falta y muchas veces a veces demasiado pero bueno estamos en el sentido de que muchas veces se nos ha pedido más acción que pensar pero es verdad en nuestra naturaleza pero habrá momentos en que en que todo esto habrá que retomarlo y que habrá que empezar a producir el conocimiento enfermero a producirlo me refiero a sistematizarlo a compararlo a evaluarlo a analizarlo a publicarlo porque lo que no se estará publicando no se estará investigando con un diseño o un protocolo concreto pero sin duda se está generando conocimiento y se está haciendo un conocimiento muy importante que tiene que permanecer y que va a formar parte de un gran aprendizaje y un gran avance para la profesión pero entonces ¿cómo cuadramos esto? ¿cómo si no estamos haciendo los proyectos no estamos en la investigación ¿cómo hacemos que este conocimiento permanezca y de verdad se canalice? pues lo que he comentado antes tenemos que intentar y la gestión ahí tiene también que hacer mucho pero también las universidades también desde los colegios es decir desde todas las entidades promover primero que se recoja al menos de forma sencilla es decir recojamos lo que estamos innovando lo que escribamos lo poco o sea describamos de forma más corta o más sencilla o menos que no suponga tanto esfuerzo lo que hemos innovado lo que estamos probando lo que hemos visto que funciona nuestra percepción la percepción es lo que nos ha dicho el paciente es decir motivar a las enfermeras que de alguna manera recojan algunas cosas ya sea en términos de narrativa de alguna pequeña registro que debemos potenciar yo creo que las entidades como la universidad a lo mejor a través de los alumnos no sé los trabajos de fin de grado pero recopilar esa información porque no podemos perderla tendremos que producir nuestro propio conocimiento porque ¿qué hemos comentado antes? yo he comentado tenemos que estar en las políticas de salud y tenemos que estar en las decisiones que se vayan a tomar en relación a esta pandemia a las olas que traiga y a las siguientes crisis de salud que habrá porque estos son cíclicos y tendremos crisis de salud por este motivo o por otros muchos motivos y las enfermeras tenemos que estar en las decisiones que se tomen en esas crisis de salud pero aportando conocimiento propio hablando de nuestro propio discurso y nuestro propio discurso lo podemos construir con lo que estemos generando y es que lo estamos generando el conocimiento hay muchas enfermeras y enfermeros que están dando respuesta de manera distinta a problemas diferentes a problemas nuevos o a problemas de siempre lo he dicho antes con la tele enfermería es decir estamos dando tele enfermería vamos a empezar a evaluar o a recoger a diseñar qué significa la tele enfermería no lo llamemos telemedicina telemedicina es hacer medicina de forma telemática pero es que nosotros estamos haciendo tele enfermería o telecuidado pero eso tendrá que tener un contenido otro abordaje no lo hacemos de la misma manera porque no tenemos la misma mirada ni la misma ni tenemos un enfoque con los pacientes y la familia por lo tanto tenemos que construir eso porque cuando nos sentemos y solicitamos y exigimos sentarnos para tomar decisiones y para opinar lo tenemos que hacer con nuestra propia contribución entonces qué es lo que yo planteo recojamos cosas sobre todo los que estamos más en la línea o por lo menos alentemos a la gente de forma sencilla busquemos fórmulas sencillas de recoger grabar información de si mira tal percepción tal cosa no olvidarla pequeño registro y después abordarlo empezar a abordarlo y ojo una cosa importante nuestra potencia somos muchas personas millones vamos a hacer estudios multicéntricos vamos a sentarnos a hacer un estudio eso nos va a dar mucha potencia para decir nuestra contribución enfermera en la pandemia en estas situaciones en estos procesos con estos pacientes con estos determinantes en estos ámbitos ha sido esta nosotros esto es lo que podemos aportar y esta es nuestra visión y creemos que las cosas tienen que ser en este sentido porque lo que pedimos es eso tenemos un discurso un conocimiento propio que sabemos que es útil para las personas para la sociedad tenemos que ponerlo en valor pero tenemos por supuesto que hacerlo visible y para eso hay que recogerlo y después hagamos proyectos la metodología de investigación es para todos los diseños entonces podemos hacer muchísimos diseños un enfoque cualitativo cuantitativo o los dos un mixto es decir tenemos los diseños eso esa es la parte yo diría más puesta están se están dando día a día y se están haciendo se están creando eso es lo que no podemos perder no sé si me he explicado bien o si me he podido explicar lo que lo que quería muy bien también ahí ya nos contestó la última pregunta que era este cómo gestiona cómo se articula la gestión de enfermería con la investigación en estos tiempos de pandemia también estuvo ahí creo que es muy importante el papel de profesional de enfermería en estos tiempos vivimos hemos venido viviendo una realidad en la que el profesional de enfermería bueno acá en Perú o en Latinoamérica depende mucho en sí de otra profesión pero cabe mencionar que nos falta mucho para poder nosotros ser una profesión única y poder depender de nuestros propios conocimientos o nuestros propios procesos que nos llevarían a dar un cuidado de calidad como se merece un paciente muy bien creo que eso ha sido todo todas las preguntas ha sido un gusto poder tenerla con nosotros en esta ahí es madrugada ya es 3 de la mañana si no me equivoco acá es las 8 y 15 de la noche muchas gracias por su por su atención terminando el programa nos quedamos un poquito por favor queremos conversar con usted muchas gracias a todos gracias por escucharme y que vaya todo bien para todo el mundo hasta pronto muchas gracias doctora Linda realmente maravillosa la ponencia Dios la bendiga muchas gracias igualmente muchas gracias muchas gracias agradecida con usted por tan hermosa ponencia agradecida también porque usted pudo compartir con nosotros conocimientos y también experiencias y pues así mismo también poder invitar a todos aquellos que se han conectado en esta noche que el día 24 de noviembre también tenemos otra ponencia y esta ponencia igual de igual de quecedora que la que fue hoy día así que no se la pueden perder tenemos el tema proceso de atención de enfermería son trabajos de alto impacto no se lo pueden perder así que los esperamos muchas gracias a cada uno por su asistencia y también a usted por tan hermosa ponencia muchas gracias gracias igualmente gracias muchas gracias me voy m abuelo m abuelo m abuelo m abuelo m abuelo Gracias por ver el video.